Buscando una mejor calidad de vida para su familia, Jair González Rojas decidió hacer un futuro junto con su familia viajando a Baja California, dejando atrás su ciudad de origen en Acapulco Guerrero. Al inicio encontró trabajo en Rosarito, en la empresa Starblock de Baja California, como chofer, pero desafortunadamente una negligencia lo alcanzó y encontró la muerte. Mientras trabajaba, un cable lo electrocutó el pasado 15 de octubre del 2021, dejando viuda a su esposa de 17 años y huérfana a su hija. Su encargado lo puso a hacer una maniobra cuando iban a transportar una criba, me parece que se llama La Misión, y le dio la orden de él ir alzando los cables para que no se fuera a enredar con la cribadora que llevaban transportando a donde le iban a llevar. Y entonces cuando se lo llevó su carro, él era chofer, mi esposo era chofer, su carro ya estaba cargado de bloc, iban a entregar a una ferretería y entonces el encargado se lo llevó, le dijo oye, me ocupo que vayas conmigo a hacer esta maniobra. Y se lo llevó. Y ya iban pasando cuando los regresó el policía, porque la cribadora estaba muy alta, y los regresó y fue donde mi esposo le toca la cabeza al cable. Hasta el momento, la empresa no le ha dado ninguna indemnización por lo sucedido. Incluso detalló Adelín, el encargado, Armando Valdivia Cepeda, los amenazó. Nos dijo, un día después de que falleció mi marido, nos dice que él no iba a estar apoyando semana con semana después de que él murió. Y un día después nos dio su semana a la que trabajó. Pero desde entonces no hemos recibido ningún tipo de apoyo de parte de él. Además, cuando acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social, encontraron otra irregularidad. Lo dieron de baja ante el seguro, el señor lo dio de baja ante el seguro. Fuimos una semana después de que falleció mi esposo y ya estaba de baja del seguro. Y nos dijeron los del Seguro Social que el señor no dio aviso cuando falleció, que nada más lo fue a dar de baja como si él hubiera renunciado o algo así. A la humilde familia les gustaría ser escuchados tanto por las autoridades como por la ciudadanía para que los apoyen, pues ella por ser menor de edad no puede trabajar, por lo que apenas pueden subsistir con lo poco que gana su suegro. Y ahora sí que si se pudiera hacer justicia y que nos apoyen con lo que le corresponde a él, con lo que él trabajó y que nos den una indemnización. Que lo estamos extrañando mucho, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué le pasó eso a él? Pues pagamos tres mil, tres mil pesos de renta y mi suero es el único que trabaja y su sueldo es menos de esa cantidad. Y así que la vamos pasando, a veces quedamos debiendo y a veces no nos queda para la comida. Con información de Johanna Mejía e imágenes de Jesús González para Primer Sistema de Noticias. ¡Gracias!